¿Qué tal mi gente? Bueno, mensaje de Darlene, la hermana de Edwin Arrieta a Daniel Sancho y a las autoridades de Tailandia. Quieren el cuerpo repatriado de su hermano, pero en ceniza. No lo quieren, quieren darle cristiana sepultura. Y bueno, sobre todo por los padres, ¿no? La madre incluso ya le tiene comprado un rosario, sabe dónde lo va a poner, dónde lo va a colocar y lo quiere ya incinerado para darle cristiana sepultura. Ya sabéis que, bueno, los que son muy, muy devotos y muy creyentes, pues quieren hacer las cosas de esa manera. Recordaros también el caso Marta del Castillo, un caso, bueno, al final similar, ¿no? No encuentran el cuerpo. Es verdad que aquí sí tenemos parte del cuerpo, pero que todavía, pues bueno, siguen en investigación y falta el torso. En el caso de Marta del Castillo no ha aparecido nada, pero os recuerdo que es interesante porque en esta entrevista que voy a poner ahora, la hermana de Edwin Darling dice algo muy similar o algo parecido a los padres de Marta del Castillo, que es que no van a poder descansar en paz hasta que al menos tengan el cuerpo y puedan, pues, ya sea incinerarla, enterrarla o lo que sea, ¿no? Entonces sí que es cierto que quieren el cuerpo, ¿no? En este caso lo quieren incinerado y, bueno, piden la repatriación. Evidentemente el mensaje que les mandan a Daniel Sancho es evidente, ¿no? Quieren injusticia y en este caso no voy a decir presuntamente porque para Darling no es presunto. Para ella es el asesino de su hermano, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar a estas palabras en una segunda parte de la entrevista y mañana veremos la tercera parte, la última. Así que está muy pendiente del canal, reventad ese botoncito a la suscripción, el de los likes y la campanita para no perderos ningún aviso de vídeo ni de directo, ¿vale? Bueno, vamos con este tema. Parecía morir de esa forma porque mi hermano era un hombre bueno. Os digo que es la continuación de ayer, por eso empieza así, ¿vale? Porque es la continuación de ayer. Que tenéis el vídeo del día anterior aquí, de la entrevista parte 1. Les pido que sigan allí apoyándonos, que no nos echen al olvido, que no permitan que la muerte de mi hermano quede impune, que se haga... Bueno, esto lo dice ahora al principio de esta segunda parte y lo dice al final, se los ruega, ¿no? Se los ruega a la periodista que no los abandone, porque saben que para que tengan justicia necesitan ser mediáticos y que se siga hablando de ello. Porque al final ellos siguen teniendo muchas dudas, siguen teniendo mucha prisa, porque entiendo que moralmente la persona que más están sufriendo ahora mismo son los padres y ella y la hermana, que son las primeras víctimas y evidentemente son las que tienen que priorizar en lo que ellos pidan, entendiendo que las leyes llevan un proceso y un protocolo, pero sí que es cierto que deben de mirar también por ello. La justicia. Ninguna familia en el mundo está exenta de que nos pase eso. Ojito con esta frase porque, aunque es muy dura, es muy real, ¿eh? O sea, esto le puede pasar a cualquiera. De hecho, el chico es español, yo soy español y me podría haber pasado a mí, ¿no? De que me hubieran gatusado de alguna manera. O sea, no estamos exentos de que te toque una persona así que oye que se le vaya la pinza o yo qué sé, porque realmente esto lo tendría que decir un psicólogo. Pero me podría haber pasado a mí perfectamente, ¿no? El desesperado llamado para que el asesinato del médico Edwin Arrieta no quede impune es igual de fuerte al pedido para que los restos del cirujano sean repatriados. La familia Arrieta Arteaga pide justicia y respeto a la memoria de su hijo y hermano. Darling, ¿cómo va el proceso? Me dices que depende de Cancillería, del consulado. ¿Y cómo va el proceso en este momento? ¿Qué es lo que ustedes en este momento quisieran? Es decir, todavía hay muchísimos informes que no han llegado a su abogado, al abogado de Darling, al abogado de la familia Arrieta, que todavía no ha llegado porque no ha sido traducido al español. Entonces, fijaros que hay ahí una especie de atraso. Estarán informados por los medios de ciertas cosas, pero ellos, que deben de ser informados los primeros, pues ni siquiera están al tanto de la última hora. A lo mejor llevan ese atraso de dos o tres días. Pedimos a la Cancillería, a la Embajada, al Estado colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por favor agilicen, que se apersonen de eso, que sean más cortos los tiempos. ¿Por qué? Porque es que yo... A ver, yo entiendo que aquí debe de haber un protocolo que creo que están yendo demasiado rápido, pero entiendo que por parte de la familia de Arrieta, que son los que lo están sufriendo, se le haga esto un mundo, ¿no? Es decir, ellos no van a cerrar la etapa, no van a cerrar o no van a poder... A ver, esto no se va a superar. No se va a superar nunca. La muerte de un familiar no se supera nunca, pero sí que es cierto que para ir cerrando heridas, lo primero es cerrar todo, ¿no? La investigación, el juicio, la repatriación de los restos mortales, en este caso incinerados, como están pidiendo aquí, para darle cristiana sepultura, que lo va a decir ahora. Pero claro, yo entiendo la prisa, pero creo que realmente... A ver, entiendo a la familia Arrieta, pero creo que están yendo demasiado de prisa en todo, ¿no? Es verdad que están aceptando y no lo están haciendo mal, la policía tailandesa, pero creo que en cuanto a tiempo no se les puede reclamar nada, sinceramente, ¿no? En mi opinión. Pienso y creo que aquí prima el derecho moral de la familia, sobre todo el de unas personas que son de la tercera edad. Sí, les doy la razón, pero entiendo que los tiempos que están llevando en Tailandia son mucho más rápidos que, por ejemplo, aquí en España, que aquí hay una investigación, pues puede durar dos años y allí son 84 días. Creo que siguen dentro... Creo no, siguen dentro de los 84 días. Ni siquiera han pasado un mes, creo. Creo que ni siquiera ha pasado un mes. Bueno, ahora va a hacer un mes prácticamente. Creo que van bastante bien. Vale todo lo que es la investigación y todo. De ese informe también depende que se empiece el proceso de repatriación que obviamente quieren recuperar. ¿Qué es lo que mi mamá pide? Mi mamá pide... Claro, es que le faltan documentos imprescindibles para poder reclamar la repatriación del cuerpo. Pero claro, es que todavía están en plena investigación también, ¿no? También os digo. No sé si ellos... Claro, están esperando hasta que pasen los 84 días a ver si aparece el torso para poder repatriarlo. A lo mejor quizás se encuentren con la sorpresa de que hasta que no pase 84 días no lo van a repatriar, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Que le entreguen las cenizas. Ella no quiere el cuerpo. Ella quiere las cenizas. Y a mi mamá le compró un osario para llevarlo. O sea, ella ya tiene el sitio donde vaya a traer a mi hermano. Y esto es... Fijarse, ya le tiene hecho a lo mejor en casa como una especie de santuario para dejar en filo, que tiene que ser eso, ¿no? Para tener a tu hijo en una urna. O sea, qué triste, ¿no? O sea, es horrible. ¿Por qué? Porque todos los días nos levantamos y saber que mi hermano está allá, que su cuerpo está allá, que no le hemos podido dar cristiana sepultura como creyentes que somos. O sea, mi mamá ese dolor se le hace más grande. Y eso es lo que le pedimos a las autoridades colombianas, a los medios, que por favor sean esa voz, sean esa voz en el mundo entero, en Tailandia, en Colombia, en España, en todos los países y en todos aquellos que nos ayuden a que el cuerpo de mi hermano sea repatriado lo más pronto posible. Bueno, sobre lo que ha dicho de los medios de comunicación, Tailandia, Colombia, en España, como sabéis, en España es verdad que se está hablando mucho por ser el hijo de, pero independientemente de que sea el hijo de y de un famoso, claro, nosotros lo vamos a seguir tratando de la misma manera. Es decir, somos respetuosos con la familia de Daniel Sancho porque no tiene la culpa, evidentemente, pero no nos olvidamos de la familia Rieta, que es la que está sufriendo. Insisto, ayer fue la primera parte de esta entrevista, hoy la segunda, mañana la tercera, a la que reaccionaremos mañana a primera hora. Y voy a seguir dándole voz a la familia Rieta, evidentemente, que es la víctima, en la que no va a volver a ver a este hombre que está saliendo en pantalla nunca más, ¿no? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo están tus papás? Sobre todo que eran tú y él. Dos únicos hijos. Y ahora quedaste tú sola con ellos y con un dolor tan grande como este. Con una carga, eso es. O sea, yo les digo, señor, yo voy al oratorio y les digo, señor, o sea, es una cruz bastante pesada. A mí me ha tocado hacerle a frente a mis papás, ayudarlos, velar por qué se estén tomando la pastilla de la presión, velar por qué se están durmiendo bien, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que pasan en la vida. Al final, se queda sola como hija, tiene que velar por la salud de los padres que son mayores, que es diabética, la madre, que se tienen que tomar la pastilla para la tensión y es la carga moral, ¿no? Ya no es la carga física, sino la carga moral de ahora estoy yo sola para todo cuando antes tenía a mi hermano y mi hermano no debería de haber fallado. Oye, una cosa es que le pasa un accidente y no hay más que le vamos a hacer y otra cosa es que haya sido asesinado, ¿no? Mi mamá es diabética que el azúcar de mi mamá no se le vaya a disparar. Yo también he tenido que hacer frente a todo eso. Darling, quiero decirte que vamos a estar muy pendientes de todo el proceso, que nos lo vamos a abandonar. No quiero que este creme de mi hermano quede impune. No, vamos a hacer nuestra labor para colaborar a que eso nos pase. Gracias. Y otra vez, gracias por haberme las puestas de tu casa. Gracias. Nos acompaña. Gracias. Bueno, ahí veis que la presentadora también empatiza muchísimo con ella. ¿Cómo no, ¿no? ¿Cómo no empatizar estando delante de la hermana? Yo no sé, yo me echaría a llorar por muy profesional que quiera ser, al igual que está haciendo ella, ¿no? Bueno, le promete, le promete que va a seguir al tanto de todo, que va a estar dándole voz a este caso, que no se preocupe, mientras que ella le suplica a esos que por favor que no los abandonen, que necesitan darle cristiana sepultura a su hermano y que lo están pasando muy mal, ¿no? Sobre todo sus padres mayores de 77 años. Mi gente, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Insisto, mañana tenéis la tercera parte, ¿vale? Por lo visto, va a salir mañana la tercera parte, así que mañana tendréis nada más que pueda. Me imagino que mañana sobre la misma ahora tendréis esta tercera parte resumida. Así que nada, me gustaría que dejase vuestros comentarios, siempre respetuosos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!